¿Puedo sentar? Sí. ¿No vamos a salir en la tele, verdad? No, no, que es para una movida. Vale. ¿Cómo veis el panorama actual en la música aragonesa? ¿En la música aragonesa? ¿Existe eso? Yo creo que no tiene mucha repercusión a nivel nacional, creo. Y los que hay, a mí personalmente tampoco me gustan demasiado. ¿Sueles ir a conciertos por lo que veo y no? Sí, a mí me gusta más la música internacional. Entonces, la música española, exceptuando un par de grupos que me gustan bastante, no sé lo... ¿Como cuáles? Bueno, U2 es un grupo que me gusta mucho y grupo español es uno especialmente. Bueno, García. Bueno, García. Encantado. Venga, pues dame el ukelele. ¡Gracias! 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 Eres mejor que nadie, pero tú...